No es por casualidad que no nos encontremos Comienzo a pensar que no nos entendemos Pacientes pero igual deseando tu presencia Mientras la lluvia cae, susurra en mi cabeza Música Música Se hizo tarde ya y sopla fuerte el viento Decido regresar camino repitiendo No es por casualidad que no nos encontremos Comienzo a pensar que no nos entendemos No es por casualidad que no nos encontremos Comienzo a pensar que no nos entendemos No tengo a donde ir Ni alguien que me espere Me vuelve a acompañar El urana de siempre Música 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 Música